Hola, en este vídeo vamos a explorar las posibilidades de refinar el resultado de su investigación en la BVS. Al accesar al portal de búsqueda debemos poner en la caja una expresión de búsqueda, la que hicimos en el vídeo anterior usando algunos recursos de búsqueda. Hacemos clic en la lupa. Haga clic en ver más detalles para que podamos localizar más fácilmente las palabras escritas en esta expresión de búsqueda en los campos título, resumen y asunto de los documentos de este resultado. Las palabras recuperadas en los campos título y resumen siempre aparecen en el idioma escrito, pero en el campo de escriptor de asunto aparecen en el idioma de la interfaz, en este caso en español, aunque el término de búsqueda haya sido escrito en otro idioma. La base LILAX de literatura latinoamericana cuenta con una gran cantidad de documentos en portugués y en español. En la base MEDLINE la mayoría está en inglés. En esta referencia la palabra Brasil con Z aparece en el título y resumen del documento. En el resumen encontramos las palabras breastfeeding y Brazilian. En esta otra referencia encontramos la palabra breastfeeding en el título y en el resumen y Brazilian solo en el resumen. En esta referencia tenemos las palabras lactancia materna y Brasil que aparecen como descriptores de asunto. Ahora vamos a refinar este resultado. El refinamiento se puede hacer por cualquiera de los grupos o clústeres presentados. Por ejemplo, en el clúster base de datos, si filtro por la base de datos LILAX tendré como resultado 1.665 documentos y todos los clústeres serán reprocesados en base a este resultado. Entonces vayamos a un ejemplo de un filtro. Seleccionamos documentos de la base LILAX, lactancia materna y estado nutricional como asunto principal, tipo estudio, seguimiento. En intervalo de año de publicación, últimos 10 años. Después de la selección haga clic en el botón Filtrar. El resultado presenta 28 documentos. En la zona superior podemos comprobar todos los filtros seleccionados y eliminar algunos si es necesario. Es necesario recordar que en el resultado de esta búsqueda se consideraron las palabras escritas en el cuadro de búsqueda, además de los filtros de búsqueda seleccionados. Vea también en la caja Detalle de búsqueda la expresión de búsqueda completa. Existe la posibilidad de buscar por campos de búsqueda específicos incluso antes de usar los filtros. ¡Hasta el próximo vídeo!